Bueno y a echarse la paloma, en el día de hoy el Tribunal Superior Electoral en base a una sentencia que acaba de emitir por apelaciones que habían hecho dos candidatos a diputados que entendían que habían ganado su diputación y la Junta Central Electoral se le había otorgado al PLD o a dos dirigentes del PLD, el Tribunal Superior Electoral le acaba de ordenar a la Junta Central Electoral que esa diputación, por ejemplo la de la circunscripción número 3 en San Cristóbal la ganó un dirigente del PRM y por tanto ese dirigente del PRM será el diputado y no al PLDista que la Junta le había otorgado esa diputación. Lo mismo ocurrió en Barahona que una diputación que la Junta Central Electoral le había otorgado a un dirigente del PLD el Tribunal Superior Electoral acaba de ordenar que quien ganó esa diputación fue un dirigente del Partido Humanista Dominicano el partido del Éxido Paula y de mi amigo Milito Gori en Barahona que ellos me habían hablado casualmente de ese candidato a diputado que tenía mucha popularidad bueno pues con esta decisión del Tribunal Superior Electoral el PLD pierde dos diputados de los 76 que tenía ahora va a tener 74 diputados el PRM que tenía 93 ahora va a tener 94 y el PHD que no tenía diputado ahora va a tener un diputado lo que indica que ahora los partidos aliados al PRM que está en el gobierno con esos dos diputados tienen prácticamente asegurada una mayoría absoluta para aprobar todos los proyectos y leyes ese Tribunal Superior Electoral se ha casado con la gloria hay que decirlo porque muchas de las cosas que esa Junta esos son parte de lo de la diablura que esa Junta quería hacer otorgándole al PLD cosas que que no le correspondían por suerte que este Tribunal Superior Electoral se ha casado con la gloria y ha venido a a definir cosas que eran injusticias porque si usted ganó una elección si usted ganó una elección y usted demostró claramente toda la documentación todas las votaciones todas las actas como es que por una maniobra por una maniobra entonces la quieran otorgar a ese partido porque esa Junta fue controlada por ese partido de modo que es otra derrota más ya en esta recta final que sufre partido de la liberación dominicana para disminuir más su cuota de poder el PLD ah bueno otra cosa ya el senador de Pedernales Dionis Sánchez anunció que se va para la fuerza del pueblo de Leónel Fernández y que hay otro probable senador que haga lo mismo y algunos diputados y dirigentes parece que puede producirse y en la medida que haya juicio penales contra funcionarios corruptos y que se vaya demostrando la monstruosidad que cometieron muchos de esta gente eso puede producir una debacle a lo interno del partido de la liberación dominicana y comer bueno ya el presidente de los abogados Miguel Zurún renunció irrevocablemente del PLD o sea que ya comienza el barco la rata a zarpal buena tarde buena tarde Omar bien un placer bien hermano como está usted muy bien muy bien hermano sobre eso que usted está diciendo que usted cree que suceda ahora por ejemplo con el PLD se convertirá en un partido como el PRSCC de doctor Joaquín Balaguer o tendría chance dependiendo del gobierno que haga el PRM del PLD de Rectoria de Poder que usted cree de eso o Leonel como usted ve ese panorama bueno yo legalmente ellos ellos es una maquinaria devastadora ellos tienen mucho muchos recursos es un partido con muchos recursos con mucha gente rico muchos empresarios que ellos favorecieron aquí se ha demostrado bueno el PLD fue que logró romper ese ese beneficio de que duró cuatro periodos consecutivos eso no lo había logrado nadie en este país Balaguer es que más había durado que había durado tres periodos de 12 años y después tres periodos de 10 años porque le acostaron dos años en uno los partidos en el poder nunca casi satisfacen y tienden a desgastarse yo no descarto yo no descarto porque soy un conocedor de los fenómenos políticos que el PLD se recomponga y después regrese al poder yo no descarto nada de eso así como el PRD pedió el poder y ahora está volviendo como PRM y lo había pedido en otras ocasiones y los PLD lo habían perdido en otras ocasiones es la misma situación yo no descarto nada de eso en política no se descarta nada de eso buena buena entonces yo buena tarde por aquí se cayó yo realmente la política aquí mira Balaguer salió en el 78 vapuleado vapuleado cuando el triunfo del PRD que eso fue una cosa de apague y vámonos la gente salió a la calle a celebrar porque ustedes ven si no hubiera sido por esta pandemia la gente hubiera celebrado en grande esta derrota del PLD y esta salida del PLD lo más parecido al 78 hubiera sido pero la pandemia va a impedir pero Balaguer después de ocho años volvió al poder buena tarde yo no entendí nada tienen que bajar el televisor para uno poder escuchar